Estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder el 3 de agosto, como decimos, en la reunión de la Liga. Así que esperando para ver qué es lo que se va a decidir. ¿No hay ninguna novedad, digamos, que haya llegado a ustedes? ¿Cómo va a ser la reunión? ¿Quiénes van a estar presentes? Bueno, la reunión se hace en todos los clubes, por supuesto, todos los presidentes o los delegados de los clubes van a participar de la reunión. Tanto de la A y de la B, por supuesto. Así que de ahí se va a tomar la decisión a ver si se va a jugar un campeonato o no. Aunque por ahí se ve difícil el panorama que hay, por ahí no es muy bueno que se vaya a hacer fútbol este año. Personalmente me parece que va a ser un año que se va a perder. Pero bueno, por supuesto que las decisiones las toman los clubes y seguramente va a haber una votación si hay dudas. Y bueno, a ver qué pasa, si van a jugar un campeonato o no. Sergio, ¿esta reunión va a ser virtual? ¿Está previsto un protocolo? Si es que van a la liga, ¿cómo va a ser la reunión? No, las reuniones que se están haciendo en este momento son virtuales. Así que va a ser virtual, así que esperando la fecha para ver qué pasa. Si hay alguna clase de torneo, bueno, habrá que prepararse para poderlo jugar. Sí, estaba viendo, bueno, que por ahora está muy complicado, ¿no? En primer lugar que siempre se dice que si no hay actividad educativa, digamos, si no se abren las clases presenciales, menos va a haber fútbol, ¿no? Creo que por ahí la provincia ha dicho eso, que es muy difícil que este año va a haber presencia de los chicos en la escuela. Y uno cree que lejos está entonces el fútbol, ¿no? Habrá que ver qué pasa con la reunión. Sí, por eso es lo que uno está viendo. O sea, el panorama no es muy alentativo, así que uno ve que los chicos todavía no han empezado las clases. Y bueno, creo que lo primero que va a ser, si se empieza, o sea, si se le ve algo, va a ser las clases de los chicos. Bueno, así que yo creo que el fútbol pasa en otro plano. Bueno, y si se juega un campeonato, seguramente tendrán que tomar medidas en los protocolos. Y hay un montón de cosas que hay que tomar, que por ahí es difícil. Sí, de cualquier manera convengamos que de haber alguna actividad deportiva y sin público, casi diríamos que ningún club va a estar de acuerdo, ¿no? No, no, yo creo, yo personalmente creo que si es sin participación de público, me parece que ningún club va a querer participar sin público. Porque es una cosa imposible de poder solventar un campeonato sin tener un ingreso de gente en la cancha. Ya a nosotros nos pasó jugar el último partido en el Estrada Matón sin gente y bueno, es una cosa que los árbitros cobran, los adicionales los tienen que pagar. Y un montón de cosas que se activan en el momento que vos empezás a hacer fútbol y hay que pagarlas. Seguro de los jugadores, los árbitros, los adicionales, bueno, y es imposible poderlos solventar sin participación de gente en la cancha. Por último, Sergio, aprovechando tu bondad por el tiempo, bueno, ¿cuándo comenzaría la obra? Estos días he pasado por allí, bueno, dando una vueltita y todavía no hay, o se está trabajando internamente. Se está trabajando internamente. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con la gente que está a cargo de la obra, que es Marcelo Vasco Muguerza y Marcelo Laborde, que ellos son los que están a cargo de la obra. Tuvimos una reunión con ellos, bueno, ya está todo comprado, lo que es todo el material comprado. Y bueno, faltaba acomodar unas cosas ahí para ya empezar la obra. Ahora en agosto ya ellos ya empezarían con la obra.